A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. ¿Qué pasa? Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. De aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Hey! La entrañable transparencia de tu querida presencia. Sucede que sobre el Che Guevara no solamente se han hecho fotos históricas como las que estamos usando en este espacio hoy, sino que se han escrito muchas, muchas biografías y se han escrito cientos y cientos de libros. Pero a veces hay cosas de trascendencia que se quedan por ahí. Y nosotros, como es costumbre nuestra, porque esto es un espacio hecho en base a investigación fundamentalmente, hemos descubierto que Ernesto Guevara fue reivindicado, fue vengado. Y una joven guerrillera hizo justicia en su caso. Eso es muy poco sabido o casi nadie está enterado de que eso aconteció. Entonces, sucede, como todo el mundo sabe, que el Che fue detenido en una localidad de Bolivia que se llama Valle Grande, llevado a una pequeña escuelita en esa zona rural. Y después de hacer un teatro propio de los norteamericanos, que eran quienes dirigían esa operación, y propio del general fachista de turno en ese momento en Bolivia, Hugo Barrientos, general también, pues se expuso, por ejemplo, como se hacía en el medioevo, para que la gente viera que no es correcto seguir esa línea, la que seguía el Che. Y no solamente el Che, sino muchos bolivianos, entre ellos los hermanos Perero, algunos cubanos que también estuvieron ahí, inclusive mujeres bolivianas que estuvieron en esa guerrilla. Y hubo una de esas muchachas que era de ascendencia alemana, porque su papá, que era fotógrafo, en la etapa de Adolfo Hitler, el Führer, concluida la Segunda Guerra Mundial, como sucedió en muchos casos, se fueron a diferentes naciones, y el papá de esta joven vino a parar a Bolivia. Y viendo la situación de su país, ella decidió ingresar a la izquierda, y también a la guerrilla. era una muchacha muy hermosa, dicen sus biógrafos. Y ella estuvo en la guerrilla con el grupo, los dos grupos, que estuvieron en esa zona, combatiendo al régimen de turnos en Bolivia. cuando al Che Guevara, pues, lo detienen, y lo ejecutan, y lo exhiben como un trofeo de guerra, en la escuelita aquella, una maestra de esa zona, que fue de la primera persona que vio el cadáver, se quedó sorprendida de la personalidad de Guevara. Y, muy dolida, ella se quejaba por la forma en que fue tratado ese guerrillero, ese líder continental, porque él fue igualito que Francisco Alberto Camaño de Ño, herido, levemente herido, detenido, y ejecutado. En el caso de nuestro país, el presidente de turno, el doctor Joaquín Malaguer, dijo que era un preso demasiado pesado para su gobierno. y como Malaguer, que era un trujillista, y Hugo Banzer, boliviano también, y Raúl Barrientos, bolivianos golpistas, eran gente que creían en su ultraderecha y estaban apadrinados por los norteamericanos, de seguro consideraron, al igual que aquí, que el Che Guevara era un preso demasiado pesado para su gobierno. Ustedes recordarán un poquito más atrás que el Che hace tres cartas, una de ellas cuando se va de Cuba, una de ellas dirigida a Fidel Castro, donde le decía que ya su misión en Cuba, que lo había adoptado como un hijo de Cuba, había concluido y que él iba a andar otros caminos tratando de extender la guerrilla. Y se dice que fue al cuerno africano y que combatió por allá, intuyó, preparó, entre otros, pues a muchos muchachos de la izquierda revolucionaria y miembro del partido comunista de Angola y zona por ahí. de ahí Guevara viene hacia América del Sur, pero primero va a Cuba y camuflajado, él en combinación con el propio Fidel Castro llega al palacio de gobierno de Obama de una forma irreconocible que solamente lo sabía, lo arreglo que había hecho en su imagen en el propio Fidel. Conversaron un buen tiempo, se juntaron en otras ocasiones y el hecho de que de ahí el Che entonces desaparece. Y cuentan sus biógrafos que se va a varios países de América del Sur y finalmente llega a las montañas de Bolivia. Que dicho sepas hay un conato sobre liderazgo en esa zona porque los hermanos Peredo del Partido Comunista de Bolivia eran la figura señera de la izquierda de la izquierda guerrilla en ese momento y la gente que tenía contacto directo con Fidel Castro. Pues resulta que entonces hubo ciertos roces, cierta diferencia en cuanto a quién era que iba a mandar en la guerrilla. el hecho es que el Che impuso la regla de juego y hubo que producirse su muerte para que por ejemplo los bolivianos se dieran cuenta de la estatura de una personalidad como lo fue el Che Guevara para que entonces después de muertos como la frase aquella atribuida a a uno de los Enrique Jureña Federico sobre de qué vos América infeliz que sólo te recuerdas de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos pues el pueblo boliviano se volcó alrededor de la situación que le aconteció al Che y fueron a velar su cadáver inclusive hay gente que le guarda un respeto cuasi santo y les rezan y les prenden velas y hay altares en la zona de por ahí de Bolivia el hecho es que Guevara Guevara que había nacido en 1928 y que había hecho un periplo y había hecho pues una gran imagen de su discurso y su acción como guerrillero y como izquierdita en la que logró conquistar inclusive la simpatía de algunos de sus enemigos y de legiones y legiones de muchachos de la izquierda a través de todo el mapa geográfico latinoamericano y quizás universal el hecho es que Erika hace un viaje de ida y vuelta de 22 mil kilómetros para realizar su acción pide una cita al cónsul de su país Bolivia en Hamburgo Alemania y sin pensarlo dos veces el que no la conoce ella cuando la vio se quedó así estupefacto y trató de interactuar con ella ella simple y llanamente abrió su bolso y le hizo justicia al Che Guevara después meses años después ella detenida y hay dos versiones en su biografía uno una dice que fue ejecutada y otra otra dice que ella murió de muerte natural el hecho es que una mujer le hace justicia a una injusticia y una mujer venga al más carismático líder de la izquierda continental uno de ellos en este tiempo en esta historia en esta parte del mundo después de los siguientes mensajes ustedes van a conocer a esta joven revolucionaria y van a saber su vida y van a ver la interrelación que hay entre ella la guerrilla de Bolivia paso a paso sus logros personales y su deseo de que los países latinoamericanos y de otra parte del mundo tuviéramos una mejor suerte esto y más luego de los siguientes mensajes ya está aquí la feria Expo Móvil Ban Reservas para que tengas tu carro tu carro tu carro más que un préstamo un sueño cumplido tu nuevo vehículo con Expo Móvil Ban Reservas del 20 al 22 de octubre con atractivas tasas de financiamiento tu cuota móvil y con tu préstamo participas para ganar seguro full o financiamiento gratis el primer año Expo Móvil Ban Reservas movilidad para todos Ban Reservas el banco de los dominicanos Ban Reservas La tecnología es lo mío crear cosas nuevas innovar es lo que me mueve los avances que veo en la educación nuestra me motivaron a estudiar magisterio con las nuevas tecnologías puedo aprender a distancia conectarme a toda la información disponible e interactuar de forma dinámica estamos pasando de una escuela de pizarra y papel a una escuela moderna y digital ya yo me decidí ahora te toca a ti sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 ministerio de educación el asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información la indiferencia es cómplice de la impunidad para que la impunidad no vuelva a ser noticia participe de una campaña internacional entre a impunidad punto com no más impunidad sociedad interamericana de prensa vuelve el evento empresarial más importante de república dominicana semana mi pymes 2017 en su tercera edición un evento diseñado para presentar oportunidades y soluciones a micro pequeñas medianas empresas y orientación a los emprendedores exhibiendo las herramientas disponibles para impulsar su desarrollo en el país semana mi pymes 2017 del 18 al 22 de octubre en el hotel dominican fiesta semana mi pymes 2017 conectando a las mi pymes a un mundo digital ministerio de industria comercio y mi pymes la conoces primero lo planearon todo después invadieron su territorio quisieron borrar su historia como si nunca hubiese existido más tarde más tarde se desató el externo los acusaron de terroristas los acusaron detrás de un muro mataron a sus hombres mujeres 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 y aún así no pudieron destruirla la conoces se llama palestina y ya casi no queda nada de ella pero su corazón todavía está latiendo no permitas que deje de latir mi corazón con palestina anur tv en los minas yo viví alquilada pagaba 6 mil pesos y automáticamente tú la pagas te hacen el recibo y te lo entregas y ese me va corriendo y no es suya detrás de donde nosotros vivíamos había un bar eso era desde las 5 de la tarde hasta el otro día era difícil vivir ahí cuando yo venía aquí que yo entré yo dije Dios mío gracias es una tranquilidad que no te imaginas el presidente esa fue una visión positiva que él tuvo porque mucha gente no puede adquirir vivienda al costo que hay ahora en el mercado tenemos la onza y las personas capacitadas no pagan y la policía eso es diario pasan 2 y 3 y 4 y 5 veces en motores y en la guaguita me siento segura protegida se vive como la gente pues tú crees esto es una ciudad todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo un esposo un padre o un compañero de trabajo los accidentes de trabajo pueden evitarse el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal prefe protégete reporta administradora de riesgos laborales para que trabajes sin preocupaciones hoy hoy es la oportunidad de estar con los que quiero hoy doy un paso hacia mis metas hoy apoyo a los demás hoy se toman grandes decisiones hoy está en tus manos tu mundo empieza hoy la cosa es muy sencilla nosotros lo que tenemos que hacer es organizar un golpe que fue lo que hizo Batista y un golpe y en un solo día cogió el poder aquí la cosa es que tengamos el poder lo importante no es tomar el poder sino saber qué hacer con el poder si señor y ese golpe tiene que estar basado en principios bueno señores vamos a comer Fidel no llega oye argentino es una manito anda yo no creo que haya que hacer concesiones sino establecer condiciones gracias 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 no perdón por la tardanza por la tardanza que se va a hacer buenas noches ¿qué tal? bueno no va a tardarse ¿qué tal? bueno buenas noches ¿cómo cambio? paia este es Ernesto ¿el doctor argentino? va a ser Bueno, vamos a cenar Vamos a comer El 20% de los cubanos vive permanentemente en paz El 1.5% de los terratinientes Controla el 46% de la tierra La mitad de la población vive sin electricidad Y más de la mitad viven bueyos Disculpame, ¿qué es un bollo? Un bollo en Argentina Una choza Una choza El 37% no sabe leer ni escribir La mortalidad infantil está por la noves Además Mientras los esbirros de la dictadura Asesinan a quien se atreve a protestar Los funcionarios públicos Los más corruptos Le roban al pueblo cientos de millones de dólares De empresarios públicos Y lo depositan después en cuentas bancarias De Estados Unidos y de Europa Pasa lo mismo en todos los países de Latinoamérica En los últimos años La balanza económica entre Estados Unidos y Cuba Ha favorecido a los Estados Unidos En aproximadamente mil millones de dólares ¿Qué quiere decir esto? Que esta pobre isla caribeña Está ayudando a mantener económicamente Y el país más desarrollado del mundo Claro, como decía Martín Si los Estados Unidos sacan a España de Cuba Tendríamos que sacarlos a ellos después ¿Tienes el barco? ¿Dinero? Aún no ¿Combatientes? ¿Cómo logramos pasar 30 a México? Tendremos más ¿Combatientes? 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 Un poco Muy bien Un poco de loco En esta vida Fidel tenía una fe extraordinaria En que una vez que saliera para Cuba Llegaría Y en que una vez que llegara Combatiría Y en que combatiendo Vencería Y así en noviembre del 56 Salimos de México En un barco que hacía agua Con 82 hombres a oro De esos 82 Solo 12 Llegamos a ver el día de la victoria ¡Por 30! ¡Combatientes! ¡Puede Cuba! ¡Puede Cuba! ¡Puede Cuba! ¡Puede Cuba! ¡Puede Cuba! Entre Fidel Castro's top lieutenants, uno de los más poderosos es el Mayor Ernesto Che Guevara. El revolutivo argentino que se convirtió a un ciudadano cubano y como ministro de industria ahora preside en la economía cubana. Mejor Guevara es un marxista, un soldado, un physician y el autor de la classic handbook en guerrilla warfare. Él es 36 años. Él ha sido llamado el rey de la revolución y el poder detrás de Fidel Castro, lo que denies both assertions. de ahí en adelante pasaron diez días muy amargos. Yo solo podía caminar apoyándome de árbol en árbol, o de la culata de mi fusil. Y como si eso fuera poco, iba acompañado de un soldado que temblaba cada vez que mi alma me obligaba a crucer. los soldados, los soldados, los soldados, los soldados por aquí, son muchos. ¡Vamos a colgarlos! ¡Vamos a colgarlos! ¡Vamos a colgarlos! ¡Vamos a colgarlos! Ya sabe! ¡Vamos a colgarlos! ¡Vamos a colgarlos! Usted cierra la puerta ¿Dónde está Fidel? Mi nombre es Ernesto Lebar ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? ¿Por eso tú? ¿Por qué? Porque tengo órdenes en Fidel de hacerme cargo de ustedes Y llevarlos a su puerto ¿Y dónde tú eres? Yo soy de Argentina Yo no confío en nadie El único jefe de esta tropa soy yo Tengo órdenes de Franco ahí De entregar a estos hombres a Fidel Personalmente Óyeme, aquí descansamos 5 minutos Agánsense, agánsense ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Avísale al doctor ahí ¡Levátense! ¡Levátense! ¡Avántense! ¡Avántense! ¡Vamón! ¡Arriba! ¡Aguanta el fusil! ¡Vamón! ¡Vamón! ¡Por fin! ¡Qué buen momento! ¡¿Qué verás ahora Fidel?! ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Aca está Epifanio! ¡Qué pasa! ¿Cómo estás? ¡Uy! ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo tú estás en esta vacación? Qué vacaciones. ¡Mis vacaciones! ¡Eh, Almeida! ¡Qué bien, Almeida! ¿Cómo va, Almeida? ¿Qué tal, Dilma? ¿Qué tal, Dilma? ¿Qué tal, Dilma? ¿Qué tal, señor? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Oye, Fidel queremos la contigo sobre lo que pasamos juntos. Deja lo que hable. Si le dices algo, pues son el defensivo. Y no le va a luchar eso. Te dejé a ti encargado de los refuerzos. Yo no tengo nada en contra de Jorge Sotú, pero coño, Neto. No puede permitir que alguien sin experiencia se le encargue de la topa. Todavía tienes ese complejo de extranjero, te lo tienes que quitar ya. Tú te entrenaste con nosotros. Lo viste en el barco con nosotros. Has sido herido combatiendo con nosotros. Tú eres tan cubano y tan revolucionario como todos los que estamos aquí. Vamos a formar tres columnas. Raúl va a estar al frente de la primera. Almeida se va a hacer cargo en la segunda. Y Jorge Sotú va a estar al mando de la tercera. Digo, yo hice todos los estudios. Terminé la secundaria. Después estuve trabajando como dos, tres años. Estuve trabajando de mecánico. Después de eso estuve repartiendo leche por toda la provincia. También estuve trabajando de goceador. Ustedes saben. Y también estuve en un circo abulante. Trabajando de mago. Y más cosas. En un circo. ¿Tú cuántos años tienes? Veinte. Me las sacaron de regalar. Me las sacaron, caballero. Celia, 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 Celia. Oye, mire esto. Oye, mire esto. Si parece todo muy guay ni cubadito. Ah, ah. Un baquerito viejo este, ¿no? Un baquerito... Ah, no jodas más. Un baquerito... ¡Vaquerito! 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 Es que el ejército se la pasa de arriba para abajo, Fidel Y realmente sería muy fácil cazar un par de patrullas Debo que ser fácil de eso Creo que sí, que podría ser bastante fácil No, 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 escúchame un momento Si nosotros atacamos un camión Entonces el ejército dirá que fue un accidente en la carretera Pero si preparamos un ataque contundente al cuartel del Ubero Entonces será imposible para el ejército ocultar nuestra victoria Eso será de un impacto psicológico tremendo ¿Comprende? Soto no está en posición Pero no se puede mover porque ya se está aclarando No sé si los demás ya están en posición Es difícil ver por qué Invitamos a puniciones Fugero 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 Cuando ellos se recuperen, nos podemos unir ustedes más adelante. Eso podría ser muy peligroso. Después de esto, toda la zona va a estar inundada de soldados. Fidel, es que no tenemos otra opción. Vamos a pensar. En todo caso, que se lleven las mejores armas. Un verdadero revolucionario tiene que estar siempre donde se le necesite, aunque no sea directamente en el combate. Algunas veces hay que asumir tareas como esta. De buscar alimentos, vender heridas, cargar compañeros durante kilómetros. En fin, cuidarlos hasta que puedan valerse por sí mismos. De eso se trata. ¿Es que durante este periodo descubieras lo que estabas luchando? Siempre supe por qué estaba combatiendo. Sin embargo, le podría decir que fue durante esa marcha con los heridos, en junio del 57, donde me convertí en el combatiente que soy ahora. Y cuando eso sucede, solo queda un camino. Entonces parece que nunca podrías parar de ser un revolucionario. No, no tengo pensado retirarme. No tengo pensado retirarme. Estáis dictada. No vamos a tener que dejarla estornada. Me voy a tener que hablar con el culo al aire. Cojones. Mira, deberíamos de aprovechar y de cobrar una guayaba antes de volver ¡Alto ahí, compadre! ¿Tú quedas por aquí? ¿Cómo de aquí? ¿Cómo te llamo usted? Israel ¿Y Rayde? Rayde Páñez ¿Y él? ¿Cómo se llama? Él es mi hermano, Kier Ernesto Guevara Cambia esa cara de su auto, Guajiro Kier Bien, che, bien Tenemos que llevarlo al hospital La gusta de su hijo La gusta de su hijo La gusta de su hijo ¿Hay alguien que se pueda confiar para sacarlo de aquí? ¿Qué es? Difícil El soldado le dice a la gente que los rebeldes los maten y roban la comida mi madre de aquí mi padre vino de ti cuando él se junta con mi madre nos mudamos para la finca de uno que le decían Juanito Echevarria Juanito Echevarria nos dio un cacho de tierra para sembrar café pero había que desmontar, había que sembrar semillas y darle un tercio de lo que nosotros producíamos en la cosecha dice que un día a Juanito se le metió en la cabeza y nos votó cuando el viejo se enteró de que tenía que irse se paró en siete y media frente a Juanito Echevarria y le dijo yo me voy si tú quieres pero me tienes que pagar y me tienes que pagar por los cuatro años que yo he trabajado aquí en Juanito Echevarria tú sabes cuánto nos pago Juanito Echevarria por cuatro años de trabajo 100 pesos 100 pesos le pagaron el viejo por cuatro años aft bueno nada tienes la bala que te saqué ya sos un campeón no voy a mejorar 2 mercenarios, un francisio argentino, resultaron muertos en un enfrentamiento con el ejército en la zona conocida como Vaca Guzmán. Vaca Guzmán, eso es el muyupampa. Esos verdaderos lo van a pagar caros, esos cabrones. Los arrestaron a los tres, pero los llevaron a Camírez. ¿Quién te dijo eso? Le tuvimos una camioneta con bandera blanca que venía de muyupampa, con un cura alemán y otro hombre más. Y entonces ellos nos dieron la información. Dicen que quieren hablar con el jefe y nos dieron unos caramelitos y una cosa aquí. ¿Esa gente te ha visto? No. Muchos de esos hombres no son bolivianos, y por eso nadie confía en ustedes. Pero ellos confían en usted. Ellos nos pidieron que vengamos a hablarles a ustedes. Entonces dígales que nuestro ejército está abierto a todos los que quieran luchar. Que ellos deberían estar aquí con nosotros. No, ellos rechazan todo lo que tenga que ver con la violencia. Entonces está bien cuando los poderosos se unen y usan la violencia para oprimirnos. Pero nosotros no podemos usar la fuerza para liberarnos. Ellos no quieren unirse y no los quieren aquí. Y ustedes no tienen el derecho a arruinar sus vidas. Ustedes van a tener paso hoy en muyupampa. Pero bajo la condición de que nos traigan un camión lleno de alimentos y medicinas para las seis de la tarde por este reloj. Nos veremos en la granja de Nemesio. Ahí les pagaremos por todo. Luego nos iremos. Tiene mi palabra. De acuerdo. Esta gente ya van a torturar Augusto y Ebreu. Y se van a enterar de todo. Ramón. Yo pienso que debería cambiarse el nombre. Eso no es una mala idea. La mayoría de esos hombres son cubanos. No se equivoquen. Esto es una invasión de nuestro territorio promovida por Castro. Un complot comunista para derrocar un gobierno pacífico elegido democráticamente. Presidente Las Vientos, ¿y qué hay de los americanos? ¿Existen consejeros militares estadounidenses? Los Estados Unidos nos han enviado aviones, helicópteros y nada más. ¿Es eso en respuesta a la amenaza de la guerrilla? Nuestro ejército es perfectamente capaz de manejar esta situación. Las fuerzas de la guerrilla están en las últimas. Señor, ¿es el Che Guevara el que lidera este grupo? Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Fernando. Fernando. Los mineros se están amenazando con entrar en huelga. ¿Dónde? En Catalu, siglo XX. Los mineros van a entrar en huelga. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? En Catalu... ¿Verdad. ¿Verdad? El alma, los muñeros han donado 50 bolivianos ante su salario en esta causa. Para ellos es una fortuna. Arturo, preséntate a donde está Miguel en la emboscada y reemplaza a Pablito. Voy a recorrer el territorio boliviano sin tirar un solo tiro. Bueno. Señor, se nos está escapando de las manos. El Papa y Diego le están presionando a cerca de Debrai. Algunos miembros de su propia coalición han comenzado a apoyar la huelga y a expresarse simpatía por la causa rebelde. Necesitamos tomar control sobre esto. ¿Qué es lo que usted propone? Hábleles de Guevara. Declaré el estado de emergencia y tome medidas contra los mineros de siglo XX. Mano dura. Cierre las fronteras y... y pongo al país en pie de guerra. ¿Y lo guerrillero? Su problema principal, señor presidente, es la falta de coordinación entre sus fuerzas armadas en el campo de batalla. No podría estar más de acuerdo, señor. ¿Quién sugiere? Divida la región en tres zonas. Rodee cada zona. Corte sus fuentes de suministro y liquide a cualquier clase de guerrilla. Hace unos minutos, Radio Argentina informó la lamentable noticia de la masacre en la mina siglo XX que causó la muerte de 87 mineros que trabajaban en ella. Las familias y compañeros lloran estas pérdidas. ¿Qué dicen las estaciones bolivianas? Lo mismo. Afirma la batalla de las minas, pero no lo han de ningún muerto. Te dieron a pombo. Por poco no jodan, compadre. Aduba. Mira. Mira, mira, mira. Echame agua acá. Arturo. Mira, mira, mira. Venga, guarda. No, no, no. No, no, no. Tiro, tiro, tiro. Mira, mano, respira. Mira, mano, respira. Mira, 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 mira para la venganza ningún camino es largo el cónsul general de Bolivia en Hamburgo se había engalanado para esperarla traje oscuro, corbata de lana azul que contrastaba con la camisa blanca gemelos que lucían un escudo el bigote afeitado al estilo militar es el primero de abril de 1971 la bandera tricolor cuelga flácida en el frente del edificio 10 menos 20 de la mañana Roberto Quintanilla Pereira, el cónsul está sentado en su oficina es el personaje más odiado por la izquierda mundial y sobre él pesa la maldición de Fidel Castro todos los responsables de la ejecución de su hermano de sangre el Che Guevara deberán ser eliminados él fue quien ordenó que le amputaran las manos al Che y con esa profanación firmó su sentencia de muerte en 1970 por su propia seguridad el gobierno de Bolivia decidió enviarlo al extranjero el 25 de marzo una supuesta australiana que gestionaba un visado había solicitado telefónicamente una entrevista en el consulado y el primero de abril se encuentra en la antesala su mirada recorre ligeramente una imagen del lago Titicaca los guerrilleros están entrenados para cuando llegue la hora de disparar ella es una guerrillera pero eso no la ayuda hoy a calmar la sensación de ahogo empujada por el torbellino que siente en su interior la joven da vueltas en la sala de espera el arma liviana que lleva en la cartera irradia una presencia abrumadora por fin aparece el consul general el hombre al que le ha llegado el momento de morir por un instante fugaz ambos se encuentran frente a frente la mujer saca un Colt Cobra 38 Special sus mirillos se ponen blancos por la tensión no hay lucha mientras ella apunta él se queda inmóvil como petrificado con una mano apenas alzada para defenderse en ese mudo duelo ambos pueden ver el fondo más profundo de sus ojos ven la derrota y la humillación del comandante Guevara en la selva ven su cuerpo tieso sobre las sangarillas de aquel nefasto poblado de Valle Grande era sabido que el ejército de liberación nacional que había creado el Che estaba detrás de este hombre a pesar de ello la venganza lo sorprende porque hace su aparición encarnada en una mujer tan atractiva de una belleza deslumbrante como se dirá a partir de entonces tres tiros ingresan en el cuerpo del consul en la milicia Guevarista había una guerrillera a la que llamaban Emilia ella era la encargada de dar con Quintanilla la que viajó 11.000 kilómetros de ida y 11.000 kilómetros de vuelta para hacerlo con ella la venganza dio la vuelta al mundo atravesó continentes, usos horarios, cadenas montañosas, océanos, desiertos voló sobre los justos e injustos y 11.000 kilómetros de ida y 11.000 kilómetros de vuelta para hacerlo Usted está viendo Un canal libre e independiente Cinevisión Canal 19 Vuelve el evento empresarial Más importante de República Dominicana Semana Mipimes 2017 En su tercera edición Un evento diseñado Para presentar oportunidades y soluciones A micro